Amén, qué bueno es estar en la presencia de Dios, amén, cuántos se regocijan en el Señor, amén, dele un aplauso fuerte a Cristo, gracias por estar aquí, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que a través de su palabra y el Espíritu Santo nos guíe, verdad, sabemos que Dios tiene una palabra precisa para cada uno de nosotros y pedimos que Él sea hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, te damos gracias, gracias infinitas, te damos por la exposición de tu palabra que ahora vamos a abrir, pedimos a Dios que sea el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro diario vivir, Señor, que la palabra que tú tienes para nosotros nos la des de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu voluntad. Pedimos, oh Dios, que cualquier pensamiento negativo, cualquier carga la dejemos en la cruz y que podamos identificarnos con la palabra y ser transformados a través de la palabra el día de hoy. Habla, oh Dios, que tu pueblo quiere escuchar. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, déjeme comenzar con una pregunta, ¿te has enojado alguna vez? Es más, ¿viniste enojado o enojada el día de hoy? ¿Vives con una persona enojona, no mira al lado? ¿Te gustaría controlar más el enojo para tener una mejor relación con las personas que están alrededor tuyo? ¿Te gustaría controlar aquello de la ira? Porque a veces llega la ira y son sentimientos que nos llegan. ¿Te gustaría tener una mejor relación con los demás, con las palabras que dices? A veces nos dejamos llevar por las palabras, nos dejamos llevar por el momento y entonces después queremos solucionar las cosas y resulta, pasa y acontece que el enojo nos puede llevar a momentos muy, muy malos en nuestra vida y experiencias negativas que es difícil después recobrarnos. Bueno, en un estudio reciente, fíjense, se arrojó que el enojo causa muchos problemas en el organismo. Ahí van algunos. Por ejemplo, aumenta la presión sanguínea, eleva el pulso cardíaco y genera la taquicardia, aumenta las sustancias químicas en el cuerpo, desequilibra el sistema inmunológico, es decir, somos débiles. Cuando somos más enojones, usted piensa que es más fuerte. Al contrario, está más inmune cuando no es enojón. Provoca contracturas, dolores musculares y jaquecas. Acelera la respiración provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de algunas enfermedades como la gastritis, la colitis y la dermatitis, entre otras. En conclusión, una persona iracunda o enojona o enojón tiende a tener una baja calidad de vida y acorta sus años de existencia intencional, consciente o inconscientemente. Así que si usted se enoja, además, se está cortando años a su vida. No digan a mí, pero yo sé que todos hemos pasado por ahí. Ya que el enojo es algo con lo cual todos lidiamos a diario, el controlarlo y el hablar de él a través de las escrituras debe ser algo que nosotros podamos también aplicar. El mismo Señor Jesús, al continuar en nuestra serie de sermones, el Evangelio según Jesús, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y algunos capítulos que nos hablan de cómo vivir nuestra vida cristiana. La semana pasada hablamos de la ansiedad y espero que este año seamos un poco menos ansiosos. ¿Sí o no? Que dejemos nuestras preocupaciones al Señor. Pero en esta oportunidad de la misma boca, de los mismos labios del Señor Jesús, vamos a ver acerca del enojo. Así que vamos a en esta mañana, bueno, en esta tarde, en esta oportunidad a ver esta escritura en Mateo capítulo 5 del versículo 21 al versículo 26 y del versículo 38 al versículo 42. El mismo Señor Jesús, en el sermón del monte, nos habla acerca de esa actitud de la ira y del enojo. Así que si usted vino con un poco de enojo el día de hoy, no se preocupe que va a salir más transformado, más transformada. ¿Ok? ¿Están listos? Está ahí la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Si no, búsquelo en su teléfono inteligente o en la Biblia que trajo. Pero está ahí en la palabra del Señor que nos dice lo siguiente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio contra tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo, ¿y qué? Bien, se lo sabe, ¿no? Pero yo digo, fíjese lo que dice Jesús, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto en la palabra del Señor? Ven y reconcíliate. Es el título que le hemos dado a este pasaje de las Escrituras el día de hoy que vamos a explicar. ¿Qué nos dice este pasaje? Recordemos que el Señor Jesús comparte estas palabras en el sermón del monte. En ese sermón hay muchas enseñanzas y hay muchos principios para la vida cristiana. Básicamente, el Señor Jesús le está hablando al grupo de discípulos que estaban con Él todos los días. Y también les está hablando a un grupo extendido de discípulos. Y por ende, a ese grupo que vendría después de ellos, que somos nosotros los que seguimos a Jesús. Amén. Ahora, Él habla de la ética radical del amor y de los valores del reino. En cada paso que Jesús menciona, en cada caso que Él está explicando en el sermón del monte, está hablando de cómo vivir la vida como discípulos del reino. Y el día de hoy vamos a abordar este tema. Recuerda que en los días de Jesús había muchas personas que eran llevadas a la corte civil y la paga o el veredicto del incumplimiento de los mandatos de las Escrituras era muchas veces la muerte. Y qué bueno que ahora Cristo murió en la cruz y que nosotros podemos pedir perdón de nuestros pecados, que hemos sido perdonados. Pero antes, antes se llevaba al tribunal. Antes se llevaba a la corte. Antes se llevaban las disputas allí. No solamente a la parte civil, sino a la parte espiritual. Entonces el Señor Jesús en ese contexto de la ética radical de su amor al hablar de la ley, Él dice que Él no ha venido a abolir la ley, es decir, a ignorar la ley, sino a cumplir la ley. Él dice que Él viene a cumplir la ley, pero Él cumple la ley de una manera diferente, con una ética radical de amor diferente. El rabí Jesús, el maestro Jesús, estaba enseñando con una ética de amor que todos los demás rabinos no habían ejemplificado. Y por eso habla acerca de esto. Es en ese contexto donde los fariseos, que eran celosos de la ley, y los escribas, quienes también eran celosos de la ley, querían hacer caer a Jesús. Y Jesús comienza a abordar diferentes temas. Uno de ellos es el enojo y la ira. Y yo creo que si Jesús habló del enojo y de la ira, es porque Él sabía que nosotros nos íbamos a enojar e íbamos a ser muchas veces iracundos. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no, están siendo mentirosos. Porque todos, y sobre todo los latinos, ¿no? Uy, somos tan enérgicos, tan apasionados. Las casas de los latinos, a veces hay muchos gritos, ¿no? O su casa es tranquila, nada se escucha. Pacíficos todos, ¿no? Este sermón es para todos los que están en línea, menos los que están acá. Pero la verdad es que todos batallamos con aquello de la ira o del enojo, y Jesús lo lleva a un nivel más alto. Ahora, Jesús dice, ustedes han escuchado que la ley dice eso, pero yo os digo. Ahora, Jesús se pone en el plano de autoridad espiritual. Jesús se pone en un plano de autoridad espiritual tan grande que dice, ustedes han escuchado eso, pero yo les digo, Él se está poniendo en el plano de Dios, de Mesías, que Él es 100% Dios, 100% hombre. Eso era revolucionario, radical en los tiempos de Jesús, que Él comenzase a decir, ustedes han escuchado esto, pero ahora yo lo voy a elevar un poco más. ¿Ustedes piensan que están haciendo bien? Fariseos, escribas, celotes, todos ustedes, pero yo les digo que no pueden hacer todo eso si no hacen lo siguiente. Y la palabra de Dios nos habla acerca del enojo en lo siguiente. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, el enojo descontrolado es algo peligroso. Lo primero es, el enojo descontrolado es algo peligroso. Diga conmigo, ¿es algo peligroso? Ahora, note que digo aquí y que expongo el enojo descontrolado. Descontrolado, dice, han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, es una palabra que la traduce esta traducción, no es la traducción viviente, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en fuegos del infierno. Qué difícil. Es decir, el Señor Jesús comienza con la frase, han oído, en referencia a lo que ellos habían escuchado de la ley y de los profetas. Habían dos cosas que estos discípulos habían escuchado. Acerca de la ley, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo Levítico, Números, Deuteronomio, ¿se acuerda? ¿Cuántos crecieron con esa cancioncita? Y nos aprendimos los libros de la Biblia a punta de canciones. A mí no es la punta de canciones, ¿no? Entonces, ellos habían escuchado de los primeros cinco libros de la Biblia, pero aparte de eso, ellos habían escuchado de la interpretación de las profecías, de los profetas. Jesús les dice, ustedes han escuchado de la ley y de los profetas, pero yo os digo lo siguiente. El Señor Jesús comienza con esa frase. Eso causó una revuelta y frustración para todo el pueblo que le escuchaba. Sin embargo, Jesús expuso claramente que la ley condena al iracundo a muerte. La ley condena al iracundo a muerte. El Señor usa la comparación de lo que la ley indica en relación con la ira. Lo compara con la ley que dice que si alguien comete un asesinato, quedará sujeto a juicio. Pero la ley del amor redentor de Jesús dice que si alguno se enoja con alguien, quedará sujeto a juicio. No es por lo que nosotros hagamos, sino por la gracia redentora de Cristo. Si tú piensas que porque no matas, dice el Señor, estás bien. Y si tú piensas que porque no dices, estás bien. Ahora, si te enojas, también estás sujeto a juicio. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, la doneia, la dotación, es que vida. Ahora, no es por lo que nosotros hagamos. El Señor Jesús dice, ok, tú piensas que no has matado, que estás bien. Bueno, está bien. No, te lo voy a poner más alto. No es porque no mates, no es porque no cometas adulterio. Aún si te enojas con alguien, estarías sujeto a juicio. Wow, qué difícil. La ley condena al iracundo a muerte. ¿Cuántas veces has visto o has dicho cosas o hecho cosas inapropiadas por causa de la ira? ¿Cuántos de ustedes a causa de la ira? Yo y mi familia pueda testiguar. Yo por causa de la ira muchas veces he hecho cosas que no debo decir o acciones que no debo cometer. Uy, el pastor, yo pensé que era santo. Yo pensé que les ha faltado las alitas, no, que iba a subir. No, todos nosotros. A veces estamos airados y pecamos, dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer más adelante. La palabra del Señor nos habla, nos insta acerca de la ira. ¿Cuántas veces has dicho cosas? O personas por un momento de ira, en un momento de ira puedes hacer muchas cosas y decir muchas cosas y hacer muchas cosas. El enojo se convierte en una maldición para quien lo practica. Primero es, la ira nos puede llevar a muerte. Si usted y yo estamos siempre practicando la ira en todo momento, ¿no? Y a veces decimos, uy, no, es que yo soy así. Es que salió a la bisabuela, a la bisabuela, en Merejilda. A ella salió, eso viene en los genes, ¿no? Y nos excusamos diciendo que es porque por la ira, que es porque por los genes, que es por lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer, o que no somos nosotros. Todo para no tomar responsabilidad. Eso es por la genética. No, es su condición y mi condición. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Sí puede que la genética de repente tengamos algunas cosas, pero no es así. No nos vamos a excusar así. Ahora hemos aprendido mejor. La palabra de Dios dice que debemos confrontarnos, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, el Señor Jesús dijo, pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. El enojo se convierte en una maldición para quien lo practica. Si todo el tiempo mantienes enojado o enojada, se convierte en una maldición para todos nosotros. Era una interpretación un poco revolucionaria. Un comentario que mostró autoridad diferente de lo que otros rabís de la época pudieran interpretar. La intención de la interpretación de Jesús llega con la intención del corazón. Jesús siempre va con la intención del corazón. Jesús siempre dice, bueno, el hecho de que no estés adulterando físicamente con otra mujer, no quiere decir que si miras de más, que si piensas de más, en tu corazón ya has cometido adulterio. El problema es el corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Todo, el Señor quiere nuestro corazón. Él no quiere nada más. Él no quiere nuestros atavíos externos. Él no quiere nuestra condición externa. Él quiere nuestro corazón. Solo Dios puede cambiar nuestra vida. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Jesús usó el término sujeto a juicio por el enojo. En otras palabras, una buena práctica al enojarnos antes de hacer algo, debe pensar en el juicio que vamos a acarrear a la persona o a las personas a las cuales estamos injuriando. Porque después del enojo siempre viene algo malo. Nos estamos condenando. Así que si usted se enoja mucho, respire a 10. Y si no le aguanta con el 10, hasta 100. Y si no, hasta 200 o hasta 1.000. Pero la palabra de Dios dice que nos condenamos. Si estamos enojados y estamos tratando de hacer algo, lo que viene después del enojo no va a ser nada bueno. Lo que viene después de estar enojado no va a ser placentero. ¿No? No es que usted se enojó con su esposo, con su esposa o con sus hijos y va a venir algo bueno. Mi hija una vez me dijo, es que pone la cara de monstruo a veces, papá, cuando te enojas, así. De chucky, no sé. ¿No? Porque del enojo no viene nada bueno. No, no viene nada bueno. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Y ahora si nos excusamos y decimos, es que así soy. No, yo he escuchado a algunos que dicen, lo peor es que dicen, es que así me hizo el Señor. El Señor. El Señor nos hizo conforme a su imagen y. ¿Usted cree que el Señor quiere que nosotros tengamos esas emociones tan horribles? ¿Usted cree que la semejanza de Dios sea tenerle un ojo así descontrolado? Que seas iracundo, enojón todo el tiempo. ¡No! No, no, la palabra de Dios dice, no, no habéis aprendido así. ¿Te imaginas? Bajo esa definición, todos estamos condenados a juicio. Aquí no hay ninguno que diga que no está condenado a juicio, porque todos nos hemos enojado o hemos hecho cosas que no debemos hacer. El criticar a un hermano diciéndole que ella es un bueno para nada, es la palabra idiota, y no es una mala palabra en el castellano, ¿verdad? Nada más que la usamos en diferentes contextos. La palabra en el original es la palabra raka, que quiere decir una expresión fuerte de menospreciar a otros. Es como cuando ponemos a los demás por debajo de nosotros, ¿no? ¿Ha conocido usted a personas que siempre quieren poner a otros por debajo? Esa es una persona que usa la palabra raka. Es una persona que siempre quiere poner a los demás por debajo. Es una persona que siempre quiere menospreciar a otros. Es una persona que siempre quiere hacer sentir mal a otras personas. Se están riendo, ojalá no sea usted. ¿Criticas o menosprecias a otros? ¿Criticamos o menospreciamos a otros? ¿Me incluyo? Porque a veces somos parte de eso. A veces somos parte de los que condenan a otras personas. ¿Conoces tú a la persona para que saques un criterio de ella? Porque a veces nada más con mirarla decimos, esa se ve que es una joyita. Mira nada más cómo camina, una cosa tenaz. A veces sacamos conclusiones a priori. Decimos, uy, esa cara de limón que tiene tan horrible. No, nadie se la... No, has hablado con esa persona, la conoces. Yo me he dado sorpresas. Que con las personas que tienen la cara de más enojones, a veces son las más, más, más amables. Y a veces usted dice, no, pero es que tiene la cara siempre así como... Necesita botox aquí porque ya tiene todas las líneas. ¿No? Hermanos, no. La palabra habla de correr el peligro, de caer en los lazos del infierno. Y sabe, hay algunos que dicen, ¿eso es alegórico o no es alegórico? ¿Es ilustrativo o no es ilustrativo? En este contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, la palabra infierno, que es la palabra guena, es una transliteración del hebreo Inom, del valle de Imón o Inom. Se refiere a un valle ubicado en el sur de Jerusalén, donde el fuego corría continuamente y donde se quemaba el desecho de la ciudad. Esta palabra se usa en el contexto más de 11 veces en el Evangelio según San Mateo. Se había dado lo siguiente. Las personas sabían que todo lo malo pasaba afuera y de que había fuego siempre pasando. Y decía, a veces nosotros, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando nos enojamos de más, estamos condenados como a ese fuego que está fuera de la ciudad. Es lo que quiere decir. Que todo momento está ardiendo. Hay personas que en todo momento están ardiendo. Y no de por pasión en Cristo, sino por sus emociones. ¿No? A veces nos levantamos y decimos, es que me levanté con el pie, ¿qué? Izquierdo. Pues si usted es zurdo, ¿cuál es el problema? Es que me levanté, son cosas, es que no me hable, ¿qué comió? ¿Comió gallo o qué? En Colombia tenemos una frase que dice, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Cosas así. Ahora, ¿qué más vemos en este pasaje? Bueno, lo que sigue. El enojo obstruye la relación con Dios y con los demás. Obstruye la relación con Dios y con los demás. Versículos 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda. Uy, acá se pone, bueno, una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio contra un adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De ser así, el que te acusa podría entregarte al juez. ¿Quién te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel? Si eso te sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor provee dos ejemplos en cuanto al enojo. Uno, cuando a la vida de oración afecta o se ve afectada y el otro es una acción legal. Lo primero es que obstruye nuestra relación con Dios, nuestra vida de adoración. El que ofrecía la ofrenda comenzaba con el rito desde el altar ubicado en la yarda de afuera del templo. Es decir, como si usted estuviera en el jardín de la iglesia y desde ahí comenzaba el ritual del sacrificio. Y dice, si te acuerdas afuera, en la yarda de afuera, en el jardín de afuera, de que tienes un altercado con tu hermano, mejor regrésate y resuelve el altercado antes de que entres al templo y ofrezcas la ofrenda. Difícil. Jesús habló de lo interno como algo de mucho valor. Para los judíos y en ese contexto los ritos eran muy importantes. El punto era que ellos tenían que hacer todos los ritos y no importaba el corazón, pero si hacían los ritos estaban bien. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. A veces venimos, escuchamos la palabra, adoramos a Dios, alzamos las manos, nos sentimos muy bien, pero salimos y fue solamente un rito. Y Dios no quiere ritos, Dios quiere corazones transformados. Y él dice, pues si va a aplaudir, aplauda bien, por favor. Ahora, los rituales ceremoniales nunca pueden reemplazar la búsqueda sincera de corazón. Usted puede aplaudir, usted puede alzar las manos, usted puede no hacer eso, usted puede hacer todo lo externo, pero si no es de corazón, no vale nada. La palabra de Dios dice que tiene que venir del corazón. Si no estás bien, dice la Escritura, entonces mejor deja todo afuera y antes de entrar. Ahora, en el contexto de ellos, acuérdese que eso es antes de que Cristo muriera en la cruz. Él iba a morir y iba a pagar por todos los pecados. Ya no teníamos que hacer todos esos rituales. Yo le doy gracias a Dios por haber nacido después de que Cristo murió en la cruz. Porque ya no tengo que hacer todos esos rituales, ya ni siquiera tenemos que hacer todo eso. Lo único que tenemos que hacer es venir delante de Él y pedir perdón de todo nuestro corazón. Todos los rituales del templo pasaban a un segundo plano. Lo primero es la comunión con Dios. Si tú tienes algo en el corazón con alguien, tú no puedes adorar a Dios de la misma manera. No lo podemos borrar de las Escrituras. Si tú llevas un enojo o si tienes algo en contra de alguien, la palabra de Dios te dice que va a obstruir tu relación con Dios. Porque vas a estar pensando, le dije mal, le dije mal, no lo hice bien, no lo hice bien. ¿Cuánto les ha pasado? No levanten la mano porque es algo interno. Pero a todos nos ha pasado. Segundo, obstruye nuestra vida relacional. Lo primero que Él dice es en el templo. Y lo segundo que dice es la relación con otros, de resolver los problemas, altercados y discusiones lo más pronto posible. Dice, antes de ir a un juicio, siempre es una buena práctica tratar de resolver las cosas antes de ir con el juez, quien servía como árbitro para llegar a un acuerdo. Antes. La función en ese entonces era de que se llevaba a un juez y fungía como un árbitro. Lo mismo el día de hoy, desde aquel entonces. Era así. Entonces, Él dice, si puede resolverlo antes de llegar al juicio, mucho mejor, mucho mejor. Ahora conocemos que a veces se hacen acuerdos antes de ir a corte, ¿no? Y vamos a resolver las cosas antes. Es lo que se llama un acuerdo, un settlement. Es lo que se llama un acuerdo. Eso existía desde el principio, ¿verdad? Desde esos tiempos. Pero dice, si puede resolver las cosas, mucho mejor. Nuestro juez es Dios poderoso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es perdonador, nuestro Dios es majestuoso. Él quiere ministrar nuestro corazón y sanar las heridas más profundas. Él lo quiere hacer. Ahora, ¿lo podemos hacer? No, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. La palabra de Dios nos da un consejo muy práctico en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Léalo conmigo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y ya porque dijeron enojo así como muy pasito. Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo. No permitan que el sol se ponga mientras que siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ok, ok. Mire, la traducción, la interpretación de este versículo, por donde lo veas, en el original, en el contexto, lo que quiere decir este versículo es, resuelve tus problemas lo más pronto posible. Eso es lo que quiere decir. En el griego quiere decir eso. Quiere decir que tú y yo debemos resolver los problemas lo más pronto posible. Pero tú y yo hacemos totalmente lo contrario. No le voy a decir nada. Me voy a esperar. Ahora, si no lo puedes decir en ese momento, mejor espera. Ok, porque vas a explotar. Hay veces que yo le he dicho a mi familia, denme un rato y me calmo y ya regreso. Ahora, no soy un ogro, ¿verdad? Me pasa, no tantas veces, porque soy como de los extremos. Muy nice todo el tiempo. Pero cuando llega el momento donde es el 10%, exploto, ¿no? No me miren así, que usted es igual o peor. O explota todo el tiempo. Hay algunos que dicen que son de mechita larga y otros que son de mechita corta, ¿no? Unos que mantienen explotando. ¿Cuántos son de los que explotan todo el tiempo? No levante la mano, internalícelo, internalícelo. Diga un amén interno. Amén, amén, amén. Y hay otros que somos de mecha larga, ¿no? Pasa el tiempo. Sí, para mí tarda. Pero cuando explota, explota con todo. ¿Cuántos dicen amén? No diga amén fuerte, internalícelo, amén. Pero así somos. El Señor dice lo siguiente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es la versión que nos aprendimos de chiquitos, la reina Valera. En otras palabras, versión 2021, 2022. ¿Sabes qué? Resuelve los problemas lo más pronto posible. Lo más pronto posible. El consejo es de resolver los conflictos lo más rápido que se puede. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Las parejas, los hijos, ¿verdad? Todos, debemos tratar de resolver los problemas lo más pronto posible. Tercero, el enojo conduce a la venganza y la gracia conduce a la reconciliación. Esta está buena. Se va para arriba. Fíjense lo que dice. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Qué es esto, Jesús? ¿Qué estás diciendo? Jesús. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Jesús, ¿qué estás diciendo? Dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Jesús, ¿qué es eso? No lo puedo hacer. Usted dice, no. El que me la hace, me la paga. Y ahora todos dicen, amén, gloria a Dios. Porque me llamo Rolando David Aguirre Flores, Garzón León, Quintero Sandoval. Gloria a Dios, aleluya. No saben con quién se metieron. Crecí en Colombia, nací en Ibaguéco, en el barrio Jordán. Ustedes no saben qué es eso, el barrio Jordán. La novena etapa, Casa 32. Mis amigos eran esponjilla, espuma y calavera. Y no saben, mi cuarto apellido es León. No se les va a olvidar, ¿no? Usted tiene una historia igual. A veces me sale el León de repente. Usted le sale el que le salga, no sé. O el Aguirre, que es apellido vasco. No sé. Sabes, cualquier apellido que tengas, todos tenemos la misma descendencia pecaminosa. Los fariseos, fíjese, mire, entremos en el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Los fariseos veían la ley como la ley de la retaliación, como una oportunidad de vengarse. ¿Y cuál era la ley de la retaliación? La ley de la retaliación en Israel es el LATS-TAILONS, ¿verdad? Y limitaba la venganza a no más de la compensación igualitaria. ¿Qué quiere decir? Ojo por ojo, diente por diente. Me quitaste una cosa, yo te quito lo mismo. Pero ellos no hacían eso. Ellos decían, me quitan una, le quito dos. Eso se llamaba venganza. Estaba en la ley judía, en Éxodo capítulo 21, para que lo lean la casa. En Levítico capítulo 24 y en Deuteronomio capítulo 19, para que tome apuntes, se ve la ley de la retaliación. Se le permitía al pueblo de que si le quitaban algo, usted le podía quitar exactamente lo mismo. Por eso dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Pero qué hacía el pueblo? Me quitaban uno, yo quito dos. Me quitan dos, yo quito tres. Era venganza. Y la palabra de Dios nunca, nunca nos invita a que nosotros seamos vengativos. La palabra de Dios nunca dice, te quitan uno, tú quítala dos o tres o cuatro para que sepa, para que no lo vuelva a hacer. Gloria a Dios, aleluya. No. La palabra de Dios nunca dice eso. La venganza no es de Dios. La venganza es de Dios. Dice, mía es la venganza. Yo os protegeré. Pero nosotros nos queremos vengar. Estamos entrando al corazón. Todos nos queremos vengar de algo. Me hacen algo, lo quiero. La ley de hielo, pues no me hablo, no le hablo tampoco. ¿No? No me saludó, no le voy a saludar por todo un mes. Usted se está haciendo daño solito, solita. No, la otra persona pasa por un lado. Uy, qué cosa tan treva. Y usted se está amargando por otra persona. ¿Sabes? Le digo ya a mis hijos, no te amargues por lo de las otras personas, porque el único control que tienes es de tus actitudes, no de los demás. A veces dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y tenemos raíz de amargura y la nutrimos todo el tiempo. Entonces, la ley de la retaliación, la let's tailones, hablaba de uno por uno, dos por dos, no de más. Pero el Señor Jesús dijo, no es así. No respondiendo mal por mal. ¿Han oído la ley que dice el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistas a la persona mala. Ahora, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ponle la otra. Es decir, no le pagues de la misma manera. Ahora, no estoy hablando de los que hacen abuso. No estoy hablando de nada de eso, porque el abuso debe ser reportado en cualquier instancia. Lo que estoy hablando aquí es que el Señor les dice, ustedes tienen una ética más grande. Ustedes no se van a poner al tú por tú. Ustedes no se van a poner a ser como agresivos y racionales. Ustedes van a actuar con la ética que yo les doy. Ustedes son más grandes porque tienen el poder que yo les doy. Ustedes tienen un mejor mensaje. Ustedes no van a perder autoridad. Van a ganar autoridad. Porque no van a responder de la misma manera. Esa es la manera del mundo. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero no hay manera de que lo hagamos humanamente hablando. Que alguien no me salude y que yo lo quiera saludar. Bueno, yo como quiera soy más saludable que un Alcacel. Yo saludo a todo el mundo. Los hermanos saben. Y al que no le saluda, le saluda desde aquí, por favor, si no le saluda. Porque yo saludo. A mí me gusta saludar a la gente. Hay gente que no saluda. Está bien. Pero hay personas que sienten en su corazón que si otra persona no lo hace, ellos se sienten y se sienten y se sienten y se sienten. En el Antiguo Testamento se les enseñaba a los judíos a dejar la venganza al Señor. Santiago, en el Nuevo Testamento 1.20, dice, El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Otra vez, lo vuelvo a leer. Tercera vez, chance que se acuerda 60% en tres horas. El enojo humano no produce rectitud de lo que Dios desea. Si usted se enoja humanamente, no va a ser recto delante de Dios. Su enojo no lo va a llevar a nada bueno. Nuestro enojo no nos lleva a nada bueno. Ahora, dando lo mejor de sí, sacrificio y entrega. El Señor Jesús usa cuatro ilustraciones. Me gusta ver la palabra de Dios. La primera es la ilustración que proviene de un ataque físico y violento. Él les dice, ustedes no van a violentar de ninguna manera. No van a ser violentos. Somos pacificadores. Ahora, sí, debemos defendernos cuando, o sea, no es de que nos están haciendo bullying y siempre, no, no. Aquí está hablando de la retaliación. Aquí está hablando de la venganza. Y está diciendo, ustedes no deben responder violentamente. La retaliación sería una cachetada a la otra persona. Me diste una cachetada, te doy otra cachetada. Gloria a Dios. No, dice, no te voy a dar una cachetada. La voy a dejar pasar. Va a ser diferente. La otra ilustración que le da, dice, es de tomarles alguna posesión como parte de la retaliación a los discípulos que podían ceder voluntariamente. Les dice, si alguien les toma a ustedes la camisa, denle esta bien el abrigo, que se lo lleven. De esa manera se van a cuestionar y van a decir, ¿por qué me dio eso? Les voy a responder de manera diferente. La tercera ilustración es de llevar el equipaje por una milla, lo cual los ciudadanos civiles podían hacer bajo el comando de un soldado. Si un soldado te decía, cárgame el equipaje por una milla, todo ciudadano romano tenía que cargarlo por una milla. No sabía eso, ¿verdad? Ya se lo aprendió hoy. Por eso, en ese contexto, el señor le dice, si el soldado te dice, cárgame una milla, usted cárguelo, no solamente una, cárguelo dos. Que cuando le diga, ya es una milla, usted le dice, no, te la voy a dar otra más. Y se va a quedar pensando como, ¿y este por qué? ¿Qué bicho le picó? Porque es la ética radical del amor de Dios. Es algo que no se hace humanamente. La última ilustración es de compartir con los demás los recursos que tenemos. Dice, si alguien te pide prestado, ahora, esa persona le tenía que regresar el dinero. Yo aprendí a no prestar dinero, sino si tengo algo que dar, mejor lo doy, porque usualmente le quedan a uno más. Pero esa es mi filosofía. Entonces, es mejor dar. Si tienes para darlo, darlo. Si no tienes, pues no das. Y no tiene que ser momentáneo, no tiene que ser nada más algo financiero. Puede ser algo de tu tiempo o de tus recursos no tangibles que puedes dar a una persona. Entonces, esas cuatro ilustraciones. ¿Qué significan estas invitaciones de parte de Jesús hoy en día? Lo primero es, tu enojo puede ser controlado. ¡Uf! Esta me gusta. Mi enojo puede ser controlado. Segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tu enojo puede ser controlado. Nuestro enojo puede ser controlado. Cuando se le quiera salir la bestia en ese momento, diga, no, yo lo controlo. Lo someto a la cruz de Cristo. ¿Amén? Porque la pregunta no es si te vas a descontrolar. No. Si usted tira la puerta, la va a tirar. Si usted se enoja y grita, va a gritar. Ahora, el Señor dice, no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sabías que el espíritu nos ayuda a dominar lo que nosotros no podemos dominar? Segundo, tu venganza puede ser dejada en la cruz. Hay personas que siempre están craneando, planeando cómo vengarse de los demás. Primera de Pedro 2.24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son, ¿qué? Sanados. Ahora, nuestra venganza puede ser dejada en la cruz. No sé de quién te quieres vengar, pero hay alguien que te cae mal y hay algo que está en tu corazón y que estás esperando muchas veces a volverte a ver con esa persona para hacerlo. No me digas que no, porque así pasa. Y si no te ha pasado, te va a llegar a pasar. Y la palabra de Dios dice que nuestra venganza puede ser dejada en la cruz. Él mismo cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él dejó nuestros pecados ahí. Tercero, tu carácter puede ser moldeado. ¿No sabíamos eso? El Señor puede cambiar nuestra vida. ¿Tú no crees que Pedro era un poquito enojón? ¿Cuántos creen que Pedro era un poquito enojón? Pues mochó oreja y después oró. Primero habló y después pidió perdón. Dios nos puede usar. Pablo también fue una persona de carácter fuerte, de temperamento fuerte. Y el Señor lo transformó para su gloria. Tu carácter, nuestro carácter puede ser moldeado en las manos del alfarero. Dios no ha acabado su obra en nuestras vidas. Esa es una buena noticia. El Señor sigue obrando en nosotros. Somos producto en proceso. Acuérdense que yo le digo que somos PP. Producto en proceso. El Señor sigue trabajando en nosotros. Cuarto, tus relaciones pueden ser restauradas. ¿Cuántos creen eso? Ecclesias 3, 3, 15. Dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. El Señor quiere que nuestras relaciones sean restauradas. Yo recuerdo a una persona que vino una vez conmigo a consejería. Y me dijo que lo podía usar este ejemplo, claro, sin el nombre. Que tenía un resentimiento con su hermana por 23 años. 23 años, 23 años. Un resentimiento y no se hablaron por 23 años. Sus hijos crecieron aparte. No iban a las fiestas, no se podían frecuentar. Y cuando tú escuchas por qué era, tú dices, es una neta estupidez. Es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere matar, hurtar y destruir. El enemigo quiere separar. ¿Sabes que la palabra muerte es separación? Y por eso dice que el enojo nos acarrea muerte. Ira nos acarrea separación. El enemigo lo que quiere son matrimonios destruidos. Hijos que no se hablen con sus padres. Padres que no se hablen con sus hijos. Hermanos que no se hablen entre sí. 23 años, el señor usó una condición física de una enfermedad fuerte en esta hermana para que su otra hermana la fuera a visitar allí en un hospital. Y las dos estaban allí en el hospital y llega el pastor, porque el pastor llega, ¿verdad? Y no sabe qué onda. Uno llega a orar y llega la hermana. Entonces, de repente viene la hija de esta hermana y me dice, es que está la tía que no se habla con mi mamá desde hace 23 años. Y yo estoy pensando, yo digo, ¿qué? Yo vengo a orar. Entonces, entro con la tía, que no se habla con su hermana por 23 años. Entra y la hermana que estaba conectada allí, la ve nada más y se le salen las lágrimas en los ojos. Y la otra hermana está abrazándola. Fue algo tan emotivo. Comenzamos a orar. Comenzamos a orar. Y después de tiempo, el señor restauró hasta la salud de esta hermana. Y ella vino conmigo y hablamos con la otra hermana y fue algo tan hermoso. Pero hay algo que ella me dijo y dice, pastor, si algún día habla del enojo, usa esta ilustración. Yo me enojé con mi hermana por esta razón. Y no es válido estar enojado 23 años. Perdí separación de mis hijos. Perdí tiempo de vida con mi hermana. Y ahora que estuve a punto de morir, las dos nos damos cuenta que eso no vale la pena. Y lo uso con ese permiso para decirte que quizá tú estés pasando o hayas pasado o vayas a pasar o vayamos a pasar por algo similar. Y el señor quiere restaurar nuestros corazones. Dios restaura lo que pasó. Diga conmigo, Dios restaura lo que pasó. ¿Cuál es tu respuesta el día de hoy? Bueno, yo te voy a pedir el día de hoy. Lo primero es perdonarme a mí mismo. Lo segundo es perdonar a otros. Quizás no te puedes perdonar a ti mismo o a ti misma. Se me fue el tiempo, me puse a hablar del perdón. Quizás no te puedes perdonar a ti. Es el primer lugar, el primer paso. Segundo, perdonar a otros. Tercero, pedir perdón a Dios y pedir perdón a los demás. Dios quiere que pidamos perdón a los demás. Pero primero que le pidamos perdón a Él. Y cuarto, reconciliarme con Dios y con alguien más. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies el día de hoy. Hoy tenemos una manera de venir al Señor y es a través de la Santa Cena. El Señor Jesús murió en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. Amén. Y el Señor quiere que nos reconciliemos primero con Él. El Señor quiere que te perdones a ti mismo por lo que has hecho o dejado de hacer. Por tu enojo, por tu ira. Por momentos donde verdaderamente dejaste que el enojo controlase tu vida. El Señor quiere que te perdones porque Él ya te perdonó. Nos perdonó a todos nosotros. Sabes, vamos a tener un tiempo ahí donde estás. Inclina tu rostro. Y vamos a venir al Señor en oración. Y le vamos a decir, Señor, aquí estamos delante de ti. Si tú estás delante del Señor, le dices, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido, Señor, que mi vida sea transformada. Que mi vida sea diferente el día de hoy. Dile al Señor, aquí está mi vida. Oh Dios, yo quiero perdonarme ese episodio de antes que no me he podido perdonar. Yo te pido perdón, Señor, a ti. Y quiero que me des la valentía para poder perdonar a otros. Ahí donde estás, el día de hoy, queremos ponernos a cuentas con el Señor. Y mientras entonamos este cántico de oración, quizás una estrofa y el coro, tú le pides perdón al Señor y te pones a cuentas con el Señor antes de tomar la santa cena el día de hoy. Reconcíliate con Dios. Ahí donde estás. Hoy no voy a pedir que nadie pase al frente, simplemente ahí donde estás. Tú le puedes decir al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Deposito todas mis ansiedades, todas mis cargas, todas mis penas. Deposito mi enojo, mi carga, mi ira, mi ira delante de ti. La dejo en la cruz de Cristo. Ven a Cristo, ven a la cruz.